¡Suscríbete al canal! Un vaso de agua y un taquito con sal, como decimos los oaxaqueños, no nos va a faltar. Y pues siempre las puertas de tu casa también están abiertas para todos los amigos de Satchila. Y que pues te digo, nos dedicamos al comercio también. Mis abuelos, como lo comenté, fueron carniceros en el mercado. Y tenemos ahí un negocio al lado del mercado también, donde nos pueden encontrar todos los días después de nuestro horario de trabajo. Y que ahorita al estar caminando las colonias, pues venimos haciendo las colonias, los barrios. Y pues las familias que hay en Satchila, pues venimos haciendo más amigos. ¿Cómo es ser Ignava como hijo? Soy el mayor de dos hermanos, apegado a la familia, porque pues así me educaron. Fui educado a la antigua ese. Entonces, pues nosotros seguimos la tradición de estar pegados a nuestros padres. Entonces, aunque vivo separado de mis padres, de su casa, de todos ustedes, está en el barrio de La Guadalupe. Pero como comentaste, mi ombligo está en el barrio de La Soledad, en Volcano Número 20, ahí vive mi papá. Y todos los días trato de estar un momento con ellos. Si no físicamente, pero sí en comunicación constante, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó relevante en el día? Y pues ahorita que estoy en este caminar, pues ellos están muy pendientes de cómo me ha ido, cómo me han recibido. Desde luego. Sé que no, como decíamos, no soy monedita de oro. Pero en las reuniones que he ido, he sentido que la gente, a lo mejor mi carácter me ayuda un poco. Me han recibido muy bien. ¿Qué te dicen? Pues primero hay algunos grupos que sí dicen, es que ya vienen las elecciones y que más de lo mismo y que cuando estuvo fulano no hizo esto. A veces son muchos reclamos. Pero también nos dicen, creemos en tu propuesta, creemos en ti. ¿Por qué? Porque cuando te hemos buscado, por lo menos tenemos una palabra de aliento y que hoy vamos contigo. Ojalá el partido te dé la oportunidad de ser el candidato por el PRI para poder caminar juntos y poder concretar muchas cosas. Yo les digo, antes que nada yo honro la palabra, mis abuelos así me criaron, de que si no es necesario un papel escrito, pero que si la palabra la dimos la tenemos que honrar. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Y así también hemos venido comprometiendo hasta donde están nuestras posibilidades ahorita. Por supuesto. Entonces, pues sí, como te decía, hay muchos reclamos todavía de la comunidad porque hay mucho rezago en Sachila. Sí, y el rezago se hace evidente en muchos sentidos. No únicamente ver a lo mejor un mercado bonito, un mercado que pueda ser visitado por el turista, que el gastronómico, que el de leña, que por cierto ya se está perdiendo. Pues fíjate que el de leña, pues no es exactamente de Sachila, Sachila, sino son de las comunidades de la parte del distrito, de la parte alta, desde Santa Inés del Monte hasta llegar a Huitépec. Y que ahorita, pues ellos han venido teniendo algunos programas de reforestación, cuidar el bosque, sanearlo. Y creo que por eso ha bajado un poquito la producción de madera. ¿Por qué? Porque pues están renovando su bosque. Sí, claro. Y que pues a todos nos conviene porque pues atraer agua, ver los programas de ecoturismo que se han venido dando en esa zona. Cuatro Venados tiene un parque ecoturístico y creo que ya han venido cuidando el bosque. Por eso es que pues también ellos han bajado la producción de madera. De madera, claro. Pero sí te digo, tenemos que ver cómo reactivaremos la cuestión económica en cuanto al baratillo que era de los más grandes, como el de San Antonino que estaba en Ocotlán. Y ahorita pasó lo mismo de que el de Sachila se fue a Culapan. Y que pues tenemos que ir trabajando porque soy parte del mercado también. Sí, sí, tu espíritu es de comerciante, vamos. Soy, crecí en el mercado, crecí dentro de los puestos del mercado, me conocen todos los mercados. ¿Cómo eras de niño? Cuéntame. Ahora te lo dices. Travieso como todos. A ver, ¿de qué te acordaste? Porque por eso te reíste. Travieso como todos. No, pues es que anteriormente la seguridad no nada más en Sachila, sino en todo el país era diferente. No necesitábamos el celular. No, no, no. Jamás en la vida. Yo me acuerdo de que jugaba las canicas, el trompo, el yo-yo, dependiendo de la temporada. El otro día fuimos a una fiesta y ya vi que andaban con el papalote y digo, ¿a poco ya? Y empezaron con el papalote, si todavía no se ve que haya mucho viento. Pero yo mismo hacía mis papalotes, aprendí a hacer mis trompos. Soy gente de ahí, del pueblo, arraigado en mis raíces. ¿Eso consideras tú que puede ser una ventaja frente a otros aspirantes? Yo creo que sí, porque he convivido toda mi vida con la gente de Sachila. Vivo en Sachila, convivo en Sachila, desayuno y si me da tiempo, como en Sachila. O si no llego a cenar a Sachila, quiero hacerles la invitación para que vayan a conocer también la gastronomía en Sachila. El chocolate, el pan de yema, los finitos que le dicen que es el pan dulce. Ah, eso sí, no me lo sabía, fíjate. Cuando lleguen a Sachila, pidan los finitos. Es un pan tradicional de Sachila. Anótenlo, los finitos. Los finitos, así lo conocemos, ahí en Sachila. Ahorita que están dándole un mantenimiento al mercado, están en la explanada del palacio, pues pueden encontrar en la noche tamales, buñuelos, el pan calientito. Sachila tiene una vida comercial muy activa, pero tenemos que promocionarla. Te digo, desgraciadamente fue o era uno de los mercados de mayor importancia en los valles centrales. Cierto. Empezando desde lunes a domingo, terminando en Tlacolula, y que eran de los de importancia, que los comerciantes ya sabían el rol que tenían cada uno para ir a traer o hacer sus compras a cada uno de sus mercados. Sachila es reconocido por la barbacoa de res, y que los biuses, los días miércoles, que son... Acabo de comer, pero ya me dio hambre. Pues son cuestiones que, te digo, nosotros quizás traemos esa ventaja, de que hemos vivido, pues ahora sí, valga la redundancia, toda mi vida. Tengo 41 años, voy a cumplirlos en marzo, y que ahí he hecho toda mi vida. Ahí he estado, ahí... ¿Has disfrutado estar ahí? Bastante. Creo que por cuestiones a veces de trabajo he estado fuera de Oaxaca, fuera de Sachila, y que ya después de cierto tiempo digo, ya quiero regresar a mi pueblo. ¿Qué haces un domingo? Porque sabemos que también Sachila es de tradiciones, de reuniones con la familia, de momentos específicos para compartir con la familia. Pues cuando tengo tiempo todavía, llego a desayunar al mercado, hacemos ahí algunas actividades, regresamos a comernos una rica nieve, me olvidó también recomendarle las nieves. Cierto, las nieves, claro. Ir a comer una nieve, un antojo. Muchas veces prefiero, las ocasiones que tengo oportunidad, comer en Sachila, por la gastronomía que, te digo, es muy variada y muy rica. Porque en la semana estamos que en una reunión, que en un café, que en un restaurante, no quiero decir que no sean ricos. Pero la comida tradicional en Sachila es otro mundo. ¿Tú cambiarías en un momento dado esa forma de vida, si la voluntad del pueblo te llevara a estar en un cargo de elección popular? Fíjate que no, no cambiaría. Ya he tenido algunas responsabilidades dentro del gobierno del estado. En años anteriores ya fui jefe de supervisión de obra en salud a nivel estado. Ya fui recaudador de rentas en Sachila. El último cargo que desempeñé hasta el 31 de enero, reglas de nuestro partido, que había que separarnos del cargo para poder inscribirnos como precandidatos a un cargo de elección popular, fue en el módulo de desarrollo regional de Coplade. Entonces, yo tenía a mi cargo 50 municipios. Entonces, conocí la gastronomía, las costumbres, aunque, como decíamos, somos de Valles Centrales, pero son muy diferentes. Es muy diferente la gastronomía de Sachila, con la de Telixlahuaca, con la del Tule, y que todas son deliciosas. Todas son deliciosas. Y no tenemos por qué cambiar, Rocío, porque estos cargos son pasajeros. Son cargos que nos ponen para tratar de abatir el rezago, pero siempre vamos a vivir ahí. Y no cambiaría mi residencia tampoco, por la tranquilidad que tenemos en Sachila. A lo mejor la comodidad de la ciudad, pues estamos a 25 minutos, venir al cine, eso, pero Sachila hasta para vivir. Tiene su propio encanto. Así es. Vámonos a una pausa y regresamos ya con la parte final de esta charla con Erick Nava Juárez, priista oriundo de la Villa de Sachila. ¡Gracias!